Hola que tal chicos o chicas, bienvenidos nuevamente a este su canal, soy Keyberson. Les cuento que ahorita estamos en la tienda Cintarella, acá en lo que es Galería Santa Felicita, como ustedes pueden visualizar, esta es la tienda. Y bueno chicos, de decirles que vamos a comenzar con este video, con este tour de esta tienda, van a encontrar lo que son cintas, moños, artículos para poder hacer vinchas, moñitos, todo, todo lo que en verdad se hace y se vende acá, en verdad a precios muy buenos, y sobre todo que también hacen y dictan clases presenciales para que puedas comenzar con tu emprendimiento. Ok chicos, así que vamos a comenzar con toda la variedad de productos que tiene esta tienda, no te olvides de suscribirte a mi canal que es totalmente gratis, activar la campanita para que te pueda llegar la notificación cada vez que publico un video nuevo, dejarme tu comentario en la parte de abajo, y recuerda dejarme siempre una sugerencia de que es lo que tú quieres ver dentro de mi canal. Ok, así que comencemos con este video. Bueno chicos, vamos a comenzar con este tipo de cintitas que vemos acá, como con lo que son maripositas impregnadas en un tool. Coméntame un poco, ¿cuánto vale el precio? El precio es de 4 soles el metro. 4 soles el metro, ¿y cuánto vale todo el cono? 35 soles. 35 soles. Chicos, por acá vamos a poder ver lo que es mariposas, florcitas, más florcitas, y lo bonito es que es como en 3D. Ok, es en 3D que tú lo puedes tocar, es sobresaliente. Vamos a ver en una gran variedad de colores, color unicornio, color arco iris, color pastel, es mucho, y la demanda también es muy fuerte chicos. Vamos a encontrar una gran variedad y todo vale, me dices, ¿cuánto es el metro? Cuesta 2 soles el metro. 2 soles el metro, que lo que vemos por acá. Chicos, si en caso de repente se nos pasa algún precio, recuerden contactarse con los números de WhatsApp que les va a aparecer. Consulta sin compromiso, es decir que vienes de parte de mi canal. Y este metro de acá, de esta... 5 soles el metro. 5 soles el metro. Luego por acá chicos, vamos a pasar con más cintas como ustedes pueden ver. Ahí se pueden enfocar para que ustedes puedan visualizar muy bien. Miren qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Vamos a ver acá con lo que son lentejuelas. Si te quieres media vedetucha vas a encontrar acá lo, lo, lo genial para ti. Vas a encontrar en todo lo que es en turquesa, en multicolor, color neón. Recuerda que el color neón. ¿Cuánto está este tipo de cintas? 10 soles el metro. 10 soles el metro, chicos. Hay de todo para todo. Miren, quieres acá un poco en color rojo con dorado. Se ve muy bonito en verde green ya para lo que es comienzo a lo que es navidad. Vas a encontrar una gran variedad. Por acá también vamos a encontrar con lentejuelas. Pero es un poquito del tul más delgado. Comenta un poco. Este cuesta 5 soles el metro. Bueno chicos, vamos a comenzar con los apliques de lo que es para vinchitas, moñitos. Vamos a encontrar mucha gran variedad. Miren un ejemplo, por ejemplo, este producto te vale a 6, 7 soles como ustedes ven hojitas. Vamos a ver lo que es estos de acá. Lo de Snoopy, digo Hello Kitty, Winnie Pooh o el osito Pooh con Piglet también. ¿Cuánto vale el precio? Un ejemplo de estos. 10 soles la docena. Miren, por acá vamos a ver los apliques que se colocan dentro de las vinchitas. Y este es más personalizado, ¿no? Porque hay mamás que de repente le quieren hacer esto a sus niñas. O de repente para algún negocio venderlo. Obviamente ese trabajo manual cuesta, no económico, cuesta un precio muy accesible precio. Pero vale muchísimo la mano de obra como ustedes pueden visualizar ahí. Luego vamos a ver más apliques como para Navidad. Ya llega lo que es temática de Navidad como ustedes pueden ver. Ven todo lo que es temática. A ver, enfoca. Temática de Navidad. Y esto está a 18 soles al por mayor. Como ven todo este paquetito. Luego vamos a visualizar más lo que son florcitas. A 13 soles, por ejemplo. Miren, enfoca. Exacto. 13 soles como ustedes pueden ver. Estos son mucha variedad de apliques. Van a encontrar lo que son estrellitas también a 8 soles como ustedes ven. Son apliques también. Miren. Son bastantes apliques para poder decorar, ¿no? Por acá vamos a ver. Un ejemplo. Tienen esta vinchita en la parte de acá. De lo que son rositas. Ven este tipo de rositas que ustedes pueden visualizar ahí. ¿Ok? ¿Y cuánto están este tipo de rositas al por mayor? Bueno, por acá tienen los precios, ¿ok? Un ejemplo. Acá está 10 soles. Estos corazoncitos. Que también son apliques que puedes añadir a lo que es tu vinchita. A tu muñito, ¿no? También tienen lo que son lazos. ¿Cuántos están estos lazos por acá? Vamos a ver. Enfocarnos. ¿Cuántos están estos lazos? Los lazos que vemos por acá. Las cintas. Es de cuentas de 15 soles la pieza. 15 soles la pieza. Es decir, todo el circulito, ¿no? 15 soles la pieza. Luego por acá también vamos a ver lo que son. ¿Estos son papeles? Son viniles. Viniles. ¿Y cuánto están los viniles? Solamente un aprox. 7 soles. 7 soles. Solo la medida de 30 por 50. 30 por 50, 7 soles. Y van a encontrar una gran variedad de viniles. Recuerden, chicos, si es que en caso, si me pasa el precio, se pueden comunicar con los números para que tengan precios más exactos. ¿Ok? También venden artículos como tijeras, pistolas, todo lo que son productos para poder tener el acabado perfecto. Ok, chicos. Y bueno. Bueno, chicos. Luego seguimos con la tienda 205 que simplemente está al frente de la otra tienda en el segundo piso. Y vamos a ingresar para ver todas estas cintas con diseños que se ven de una manera espectacular. Ok, vamos a... Mira, por favor, enfócate por acá. Por favor, la camarita que se mueva por acá para que ustedes puedan ver. Miren qué bonitos tenemos por allá lo que es Halloween. Coméntame un poco cuándo están estas cintitas ya con... La pieza de 7.5 te cuesta 60, la pieza 7 soles el metro. Puedes combinar en la pieza cuatro diseños de dos y medio. Wow, miren. Vamos a ver. Por acá tenemos estas calaveritas para Halloween. Las calabacitas. Tenemos ya este más sexy para las chicas Pinky. Luego pasamos acá con la cintita para lo que es Navidad. Todo lo que ya viene, lo que es diseño de Navidad. Hay mucha variedad. Luego tenemos acá de la sirenita. Ok, tenemos de las princesas. Tenemos más princesas del castillo Disney. Tenemos mucha variedad de la cenicienta. Luego por acá pasamos lo que son ya más, ¿no? Mickey Mouse. Miren por acá estos diseños que se logran hacer con este tipo de productos. Con estas cintitas que se ven muy bonitos. Como ven, hay muchos modelitos. Vamos a traer otro. A ver. Para que ustedes puedan visualizar. Miren. Miren qué hermoso trabajo. Qué hermoso trabajo. Se ve espectacular como ustedes pueden ver. Ok, chicos. Y bueno, por acá vamos a ver más de como del Pato Donald. De Johanna. Yo le llamo Johanna. En realidad es Moana, ¿no? Pero yo le llamo Johanna por molesarla a mis primitos. Bueno, en fin. Luego por acá pasamos con los unicornios. Con Mickey, Minnie. Hello Kitty. Si tú eres amante de los Hello Kitty. Vas a poder encontrar por acá Hello Kitty. Vamos a poder encontrar de marcas más conocidas. Si quieres ser un poquito Animal Prince. Vas a encontrar muchos trabajitos, ¿no? Y luego por acá vamos a ver más productos. Como a ver. Estas cintitas de Peppa Pig. De George Pig. De Mama Pig. De todos los Pig. Vas a encontrar más de las cintitas. Un poquito más pequeñitas. De todo tipo de color. Colores pasteles. Colores arcoíris. Colores enteros. Una gran variedad de productos. Vamos a encontrar una gran variedad de cintas también. Recuerden que si en caso no estamos diciendo precios. Porque hay una gran variedad de productos. Y en verdad nos vamos a demorar la vida por grabar. Bueno chicos, vamos a por acá a mostrar uno a uno. Tenemos acá este tipo de moñito. Que vemos de Blancanieves y los Siete Enanatos. Vamos a por acá. Luego vemos de Rapunzel. ¡Deja caer tu cabello! Rapunzel como ustedes ven en la parte de acá. Luego de acá de Yasmin. Nunca vi ese dibujo, pero sé que se llama Yasmin. Luego por acá pasamos con la Bella y la Bestia. Con Bella. De la Bella y la Bestia como ustedes pueden ver. Ok, luego pasamos con la gatita Bianca. Bianca del Río. Miren Bianca. Luego pasamos con Patricio Estrella. Miren Patricio Estrella. Miren Patricio Estrella. Patricio Estrella. Luego pasamos con este. El Pollito Pío. El Pollito Pío. El Pollito Pío. El Pollito Pío. Ah, es la gallina pintadita. Luego pasamos por acá con lo que es Unicornio. A las chicas que le encanta el Unicornio. Miren, tienen ese modelo de Unicornio como ustedes pueden ver. Luego pasamos con las Sirenitas. ¡Qué hermoso! Esto se ve precioso. Miren, qué bonito. Obviamente. ¿Y esto cuánto lo venden? De repente por docena. No. Por modelo. Por unidad de soles, 30 soles cada. 30 soles cada. 30 soles cada muñito. Precio exclusivo. Precio exclusivo. Ok, chicos. Obviamente, si ustedes ven algo que les gusta. Acá mismo le pueden armar de acuerdo a lo que el cliente desee, ¿no? Sí. ¿Es personalizado? Sí, es personalizado. Este, son diseños únicos. Son diseños únicos. Son materiales importados. Ya, en todo caso, estos, este emprendimiento tiene bastante demanda. Una alta demanda, más que nada para las mamis que están en su casa y pueden emprender y pueden hacer negocios desde casa, ¿no? Entonces, este, esto es un buen inicio para que ustedes puedan, este, seguir emprendiendo. Nosotros somos importadores directos. Contamos con todos los materiales e insumos a un buen precio, precio por mayor. Si desean vender materiales igual, nosotros contamos con una variedad de cintas, aplicaciones. Todo es producto importado, ¿no? Y también se editan los talleres en forma presencial para que ustedes puedan saber tips, cómo se elabora cada moño, ¿no? Y todo lo demás. Nosotros acá le guiamos todo, todo para que ustedes puedan, ¿no? Aprender. Ok. Y bueno, chicos, por acá la camarita que me puede seguir y que me pueda ponchar. En verdad, yo en verdad estoy muy contento con todo este trabajito que vamos haciendo. Espero bastante que, si en caso gustan venir presencialmente, pues les van a atender muy bien. Y si en caso quieren consultar precios, ya sea por, como le digo, ¿no? Consulta sin compromiso. Simplemente, de repente, para buscar alguna información puedes consultar. De repente tienes una idea de comenzar algún negocio y ya saben que ellos te pueden asesorar muy bien. Los números de WhatsApp te van a aparecer en la parte de abajo. Ya sabes, en cualquier parte de minuto de este video te va a aparecer el número. No te olvides de contactarte con ellos. Y bueno, nada. Muchas gracias. Suscríbete a mi canal, dejarme tu comentario y activar la campanita. Y bueno, este es todo el video por hoy. Chao, chao. 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 Chao.